Esperando mi conexión Ya está, ya está Ya estamos, ¿no? A ver, estamos en la tuya Vamos a estar para acá para que nos dé la luz ¿Sí? ¿Para que nos dé la luz? ¿Sí? ¿Puedes con los dos? A ver, vamos a ver si te van a detener mi... A ver, nos vamos a acercar a esta Y la otra la dirijas Aquí está ¡Ah, qué bonito! Oye, ¿cómo vas? ¿Enamorándome? Bueno, es la novela, ¿no? De Ramón, ¿cómo voy? Pues enamorándome de Ramón ¿Cómo has estado? Cuéntame Muy bien, muy contenta, muy emocionada Porque, digo, ya vamos a terminar Lo cual es... Hay un poquito de presión Porque hay que conseguir más cosas Pero súper emocionada y súper agradecida Por esta novela tan maravillosa Que llevamos ya como ocho meses grabando Oye, espate, antes de que sigamos con la novela Quiero que les digas a tus fans Que también estamos en Televisa Televisión O a los de acá en Televisa Televisión Estamos en tus redes ¿Cuáles son tus redes? Ok, mis redes son Arroba Sachi Tamashiro O sea, muy sencillo, ¿no? Está fácil ¿Cómo estás? 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 No, 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 no Oye, oye Sí, claro Ay, me encanta Es que sí la hacen, ¿no? Sí, claro, claro, claro Oye, qué rico para toda la gente Que ya están saludando desde Perú Desde Ecuador Dice, este, qué linda Te voy a hacer por acá tantito Para que los vea los últimos Oye, siempre se aprende algo No, yo no sabía que se podía deslizar hacia abajo Yo siempre así como leyendo a toda velocidad Oiga, pues les mandamos muchos besos Hasta Perú Hasta Colombia Hasta Ecuador Con todo nuestro cariño Espero, oigan, espero que estén viendo Enamorándome de Ramón Buena suerte Ecuador, me gusta la novela Ay, qué bueno Me gusta la novela Ay, qué bonito Oye, dime una cosa Dime Tú eres bien chambiadora Y bien, ya le vi a nada Me acuerdo que conocí hace como un año y medio, dos Que hicimos ahí unas tonterías padrísimas Sí Dime, tienes todo un rollo Eres buena actriz Eres una mujer guapa Y con toda la actitud Dime, ¿qué es lo que te gusta más de tu chamba? Ay, este Pues actuar, actuar Transmitirle a la gente ¿Sabes? Cómo poder interpretar diferentes personajes Eso me encanta Y me encanta Ver cómo funciona Es, si la gente de verdad Viera cómo funciona detrás de cámaras Todo lo que hacen Toda la gente que hay Que está comprometida en el proyecto Se quedarían impresionados Yo me quedo con la boca abierta Todos los días De verdad Y les agradezco infinito A toda la gente que está Haciendo, poniendo luces Poniendo cámaras Poniendo vestuarios Maquillándonos Dirigiendo Que están enteros Entonces, pues Eso se me hace maravilloso Fíjate que mucha gente piensa Que la onda de eso De la artistía A veces llegar Y salir en las cámaras Y ir a las alfombras rocas Y que todo el mundo te pide autógrafos Y que eres millonario Ah, por supuesto Todo el mundo pide Y que te está esperando Tu chofer Y todo eso Mira Yo creo que en todas las profesiones Hay glamour Y esta, bueno Se ha Se ha creído que tiene mucho más La verdad Si nos vieran en los camerinos Cómo estamos Y vieran cómo esperamos Y vieran a veces cómo comemos O sea Es igual que muchas Y más complicada Mucho más complicada Oye, sí Y aparte de todo Fíjate que piensan que Seguro llegan a las 11, 12 del día Y terminan como 3, 4 de la tarde Y no hay O sea, hay hora de entrada Pero no salida ¿Cuál es el llamado más raro Que te han hecho? ¿De qué hora? Mira, hicimos un llamado De 18 horas Creo que fueron 18 horas O 21 horas No me acuerdo Pero empezamos En una boda Empezamos a las 6 de la mañana Y terminamos al día siguiente Nos las pasamos increíble La verdad es que no me puedo quejar Fue un llamado maravilloso Pero agotador Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, claro Esos son los llamados La verdad es que Mis respetos para todos Los que aguantan Yo ahorita ya no estoy actuando Nada más estoy haciendo La conducción Pero me gustó mucho Mi época cuando actuaba La verdad era bien divertido Pero como mujer Dime una cosa ¿Qué le pudo a todas las mujeres? Mira, mira cómo te ponen de corazón Qué buena onda Qué bonito Oigan, muchísimas gracias De verdad De verdad les mando Muchísimos besos Saludos a todos A Brasil Ya vi Este, sí A ver La mejor novela Sí, adelante Muchas gracias Bellísima Muchísima Qué bonito Oigan De verdad se siente bien bonito Leer sus comentarios Que les guste la novela Que les guste nuestro trabajo Es un placer Brasil Brasil Les mando besos De Brasil Saludos La mejor telenovela Ay, muchísimas gracias Oigan De verdad La mejor novela Mandó dos Ok Ok Carla Di los nombres Paquete Carla Eh, Karen Me imagino Karen diecisiete Andy Eh, Sergio Nayirca Nayirca Ay, Sergio Muchas gracias Pero estás en Argentina Sergio ¿Qué onda? Ay, Raquel El meluquita Najircay 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 Que está en Argentina También Muchísimas gracias Saludos Argentina Viste Boludo Oigan Vos decís que es un boludo Sí Sí, está mal Hola Anita Te mandamos muchos saludos Muchísimos besos Guatemala Les mando un beso enorme Antigua Qué cosa más maravillosa Yo tuve la oportunidad De estar ahí Y de verdad Está hermoso Se come delicioso Y tiene lugares preciosos Yo fui a conseguir un teletón No me acuerdo en qué año Dos mil Diez, dos mil once Sí, me invitaron a mí Y a Daniela Cuando está yo Sin reservas En Ritmosón Latino Y no sabes cuánta gente De Guatemala Así que un saludo Pa' todos los panas Bueno, y ahora cuéntanos Oigan, y yo quiero hacer Una aclaración también Bien padre Que en esta carrera Te toca viajar por muchos lugares Que no te imaginas Que existan Perdón Jocelyn, saludos Jocelyn, Ecuador Te mando un beso enorme Con todo mi cariño Acuérdense, enamorándome de Ramón Ay, tengo que hacer comerciales Lo siento Y dame un saludo solo para mí Ok, solo para Solís Cristian Solís Cristian Te mando un beso enorme Con todo mi cariño Ximénez te manda Qué bonita eres Muchas gracias Muchas gracias A Chile Les mandamos un beso enorme Besos, saludos Nancy Soto Zacatecas Saludos Oigan, no crean Que a mi Instagram No lo estoy peleando Lo que pasa es que yo no los puedo leer Pero les mando Muchísimos besos A todos mis fans A toda la gente A Sonora A Acapulco A Seguro Tamaulipas A Puebla Por su cariño Por seguirme Por estar siempre a mi lado Pónganle like por favor A mis fotos Donde estoy haciendo ejercicio Se los pido por favor Porque quiero seguir haciendo ejercicio A Puerto Rico Les mando un beso enorme Oiga, dice hoy Igual, saludos Besos Saludos para César Alejandro León Guanajuato Muchos besos Oigan Y sigan en mis redes sociales Arroba Sachetamashiro Y este Arroba Roberto Freeman De una vez España Jolines tío Que me quiero ir a España a estudiar Felicidades guapa Gracias Igualmente Y que me ha pasado Estoy flipando Feliciaca Que veo a todos mis amigos españoles Y la verdad que amo Y ustedes saben que La banda que conoce A Chennava Bisbal Este A Maluque también A un chorro de españoles A Soraya Arnelas A todos los que se han entrevistado La verdad son lo máximo Les mando saludos a todos Y siempre que digo Bisbal y Chennava Dicen Hola Pero ellos que ya no andan Los quiero Oye, saludos Eres muy guapa Esto es para ti Muchísimas gracias A Colombia Mándame besos Mari Durat Te mando muchos besos La novela está muy bonit Muy bien Qué bueno que te gusta Qué padre Qué padre Qué bonito Pues lo hacemos con mucho cariño Toda la gente que estamos en la novela Quiero que sepan que nos llevamos muy bien Que es una novela Este Súper dulce Súper rosa Está padre Está bien padre Y nos divertimos muchísimo haciéndola Oye, me dio mucha risa Porque les voy a contar algo Para los fans de De ¿Cómo se llama? De Sachi De Sachi No De la Lupita De la Sachi Lupita Que bien buena gente Pero ha pasado por aquí 30 veces Entonces mi chamba es de aquí Pobrecito de Rafa Que está deteniendo El teléfono de Sachi Y también Y también aquí A ver, te ayudamos con este ¿Te ayudamos? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí ¿Sí? Yo estoy re feo y así es la vida Este, a ver Entonces nada más No te la vas a acabar Si quieres mandar saludos Vamos a hacerle una aclaración Vamos a hacerle una aclaración Llevo como 20 veces pasando por aquí Ida y vuelta Y entonces con cara enojada Pero realmente no estaba enojada Me estaba cubriendo del sol Porque estaba muy fuerte Y yo tenía que salir corriendo Porque me estaban esperando afuera Y me pedían una cosa y luego otra Total Que al final Al final Nos tranquilizamos Y ya estamos haciendo Una entrevista felices de la vida Oye, me tengo que ir a cambiar Un vestido Chicos, yo me tengo que ir Saludos Colombia, Guatemala No, no la vamos a acabar Todos juntos Oye, qué bonito Qué bonito Bien Qué bonito Les mandamos muchísimos besos Con todo nuestro cariño Nuestro amor ¿Verdad? Sí, de hecho Muchas gracias a toda la gente Que sigue obviamente Asashi y Guadalupe La Lupis Este, dale tus redes sociales Otra vez a toda la gente De Televisa y Televisión Y a los que están por allá Que se metieron Y que de casualidad te vieron también Ahí les va Y a ti también Es arroba Sachi Tamashiro Se los voy a deletrear Para que no haya dudas Es arroba S-A-C-H-I-T-A-M-A-S-H-I-R-O Sachi Tamashiro Así me encuentran Saludos a la gente de Polonia Por supuesto También Y de Ecuador Y a todos ustedes Polonia Que seguro ya hablan español Porque ven las novelas Es increíble Fíjate que entrevisté a Ina La primera vez que la entrevisté Hace unos años Que llegó a México Y de repente Yo digo Hola, ¿cómo estás? Ina Bienvenidos a México Hola, ¿cómo estás? Y yo dije Oh, you speak Spanish Claro, yo emprendí Habla en las novelas mexicanas Y habla re bien ahora O sea, Ina Habla perfecto español Es maravilloso Es increíble Romana, romana ella Un saludo a toda la gente de Rumanía Ay, Argentina Besos Pues les mandamos muchos besos Miren, ya llegó Ramón ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, my God! Oiga, ella se metió Ya no se metió No les puede atraer a Ramón Porque ella se metió al foro justo ahorita Sí, ya va a grabar Pero bueno, les mando muchísimos besos Regina Te mando besos Oye, bueno Dándome un beso Me da muchísimo gusto verte Gracias Que tengas mucho Mucho Que sigas teniendo éxito Porque eres una tipaza Y síganla Síganla en todas las redes sociales Sí, síganme por favor En todas las redes sociales Acuérdense Arroba Sachitamashiro Muchas gracias Arroba Roberto Freiman Adiós, llégale Vete Dale su teléfono Dale su teléfono Y despídete de tus fans Oigan, a todos ustedes Gracias Qué bueno Veanla Ahí está Rafa Que está grabando ahorita Con el teléfono de Sashi Pero bueno Gracias a todos ustedes Les mando saludos Recuerden Arroba Roberto Freiman En todas las redes sociales Esto es Televisa Televisión Y yo voy a dar una vueltecita Voy a seguir con mucho más A ver qué pasa Así que Les mando saludos Ok A todos los que no Alcanzó a saludar También les mandamos Yo les mando saludos Por ella Miren, ahí va para el foro Ahí va Ya se va a meter al foro Y bueno Ya no la podemos detener más Así que Saludos A todos ustedes A la gente de España A la gente de Ecuador A la gente de Nicaragua A la gente de España A la gente de Brasil A todos ustedes Muchísimas gracias Voy a seguir por aquí A ver a quién nos encontramos Arroba Roberto Freiman Y bueno Así que no se muevan de ahí Porque seguro estoy aquí En Instagram Live O por Facebook Live Seguimos Adiós Les mando saludos Saludos Chao Adiós Uruguay Saludos Saludos Diego Te mando un saludo también Ok Cuídense mucho Ay toda una bandota Honduras Me faltaba Honduras también Qué bonito Ay qué padre Bueno oigan Ya me voy Porque voy a ver aquí Un más encuentro Para todos ustedes Muchísimas gracias A toda la gente que se conecta Roberto Freiman A Roberto Freiman Me voy Adiós